La gente normalmente cuando saca una bolsa piensa que el interior está trucado. Quiero, eso es, Cris, que metas la mano dentro y... ¡Uy, qué tal! ¡Muestra mujer! ¡Mete la mano! ¡No, mete la mano! Y da la vuelta con un calcetín, gira la bolsa con un calcetín, eso es, puede soltar para que se vea que dentro de la bolsa no hay nada, ningún doble fondo, porque mucha gente puede pensar, como tú, que lo pensaba seguro, que hay algún doble fondo. Toca para que veas que está perfectamente cerrada la bolsa, ¿sí? Toca también la parte derecha de la bolsa para que veas que no hay ninguna apertura, ¿no? Y toca la parte izquierda, Cris, para que veas que está correctamente cerrada. Hay un sitio donde la bolsa sí está abierta, que es este, porque si no, no sería una bolsa, sería un cojín. Y tampoco hay nadie, porque si hubiese alguien, gritaría. Y ahora, importantísimo, José María enseña la mano vacía, métela adentro, y como Cris ha dicho que está vacía, tú vas a corroborarlo, está vacía la bolsa, no lo está. Está tu mano, sácala, sácala. Bolsa examinada, mangas remangadas, manos impolutas, y atención, porque este es el juego de la bolsa y el huevo. Un clásico de la magia, ¿lo ves? Eso es normal. ¿Tú sí, verdad? ¿Eh? ¿Sí o no? Es que ha hecho todo lo, ¿eh, uno? No estás peor que yo, macho, no, no. Son los gas clásicos de mago. Lo vamos a materializar. Mira, atención, uno, dos, tres. ¡Pup! Aquí acojona. Y dentro de esta bolsa examinada, mira, 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 aparece el huevo con la fecha de caducidad, porque soy un mago homologado. Gracias. ISO 9001. Importante, importante. Quiero que se vea que el huevo, toca, toca el huevo, para que veas que es un sólido, sino es de... Sí, sí, ¿pero lo quieres quedar o qué? Comprueba que sea de verdad, que no sea de goma estuma, es huevo, huevo, se oye. Se oye. De todos modos, claro, mucha gente puede pensar que yo el huevo lo saco o bien de la manga o bien de la chaqueta y con toda rapidez lo echo dentro. ¿Tú lo pensabas, hijo? ¿Sí? ¿Lo pensabas? ¿Sí? Foda. ¿Qué haces? Para que sea que no acercados José María y Cris, porque vamos a repetir la aparición del huevo, pero para que el huevo aparezca, primero tiene que desaparecer. Vais a flipar. ¿Dónde está el huevo? Muy agudo. Toca Cris a través de la bolsa. Mira cómo le gusta tocar la bolsa. No, la segunda vez ya es vicio, ¿eh, guapa? Sigue dentro. Ya. Una vez, vale, me lo doy. Sigue dentro, sigue dentro. Atención porque va a desaparecer. Atención porque va a desaparecer. It is going to disappear. El lavabo está... No, no. Metemos el huevo dentro. Se ve la forma ovoide del huevo, ¿sí? Venga, que te has quedado con ganas la segunda. Ahí. Y atención porque va a desaparecer. Se ve la forma ovoide del huevo, toca, toca. Bien. Eso es. Lo encierro la mano y sin acercar las manos al cuerpo, únicamente haciendo así, ya no hay huevo. Y lo mejor de todo, dentro de la bolsa, no queda ni rastro del huevo. Ahora sí, muchas gracias. Vea, vale, gracias. Pero no, no os vayáis todavía porque falta la reaparición del huevo en condiciones imposibles. Mira, con la mano derecha, si la has traído, la metes dentro, no hay ningún huevo. Da la vuelta como un calcetín, ni por dentro ni por fuera, ni por fuera ni por dentro. Y atención porque el huevo va a reaparecer en condiciones de laboratorio. José María, con la mano izquierda, sujeta mi muñeca fuerte. Bien. Con la mano derecha, sujeta mi muñeca fuerte. De tal modo que me pueda mover, pero no me pueda escapar. Que no me pueda... Que no me... Cris, conviene que la sangre circule con cierta fluidez. A mí ya me va el rollo, pero hasta cierto punto, ¿eh? Se si agarra, agarra ahí. Bien, perfecto. Acercarlo un poquito más a mí. Y ahora que sea muy claro, las mangas remangadas, las manos vacías, con la que te quedo libre, la metes dentro, comprueba que no haya gallina ponedora ni huevo, nada. José María, no te fíes, hurga bien, no hay huevo, no hay nada, nada de nada. Sujeta a Cris con dos dedos y el pulgar por fuera. Así. Bien. Y tú lo mismo, dos dedos y el pulgar por fuera. Bien. Me alejo a la bolsa. No soltéis mis muñecas. Haga lo que haga, diga lo que diga. Por última vez, asomaos dentro de la bolsa. Ojo las cabezas, nos veis. No hay nada, no hay nada. Sujeta fuerte la bolsa, Cris. Y tú, José María, suelta la bolsa. Tú a tu ritmo, eh, no hay prisa. Bien. Y ahora, de los muchos huevos que veas flotando, coge uno al vuelo. Lo acabas de chafar, José María. Se tira lo que no vale. Mira qué suerte que hay un segundo así con dos deditos. Ahí lo tienes, lo tienes en la mano, lo lanzas en parábola hacia la bolsa y tú haz plin, plin, artistaza. No he tocado la bolsa, no me he acercado a ella. José María, enseña la mano vacía, métela dentro despacito y prepárate a flipar, porque acaba de llegar el huevo de gallina.